Luego de que la mexicana Natalia Lafourcade fuera tendencia durante la entrega de los premios Latin Grammy 2018 por el gesto que hizo mientras Maluma recibía el premio al mejor álbum vocal pop, la cantante explicó la situación. La interpreta fue captada con el rostro serio, mientras realizaba un ligero movimiento de ceja, lo que hizo pensar que no estaba de acuerdo con que el reggaetonero fuera premiado. A través de un mensaje en su cuenta de Facebook, Lafourcade escribió este sábado una carta de agradecimiento a sus fanáticos y explicó, a Maluma que no se crea nada que anden diciendo porque respeto su trabajo y siempre hago caritas. Durante la ceremonia en el LMGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la mexicana ganó la categoría mejor álbum folclórico, por Musas Ball. 2, 2.